bienvenido a disfunción erectil una vez más hoy tenemos un vídeo una información para combatir la ojera arrugas mancha oscura en la cara con con esta máscara de papá si usted tiene alguno de estas enfermedades o defectos en su cara también como las espinillas que dejan el rastro cuando son espremidas está en el canal correcto quédese para que vea este vídeo va a ser un vídeo rapidito le voy a explicar cómo hacer esta esta mascarilla para que su cara vuelva a ser joven como antes les invito a que se suscriban al canal den a la campanita para que reciban todos los nuevos vídeos también lo voy a dejar el link de esta información completa en la descripción del vídeo ustedes pueden ir y van a la página donde están todas las informaciones como pueden mirar ahí se lo voy a dejar bien bien clara si ve solamente no es para esto lo voy a dejar como hacer remedio para las caspas diferente hay muchas cosas aquí que lo voy a dejar que la pueden hacer no solamente para quitar la mancha las arrugas y pureza blanquear su cara de nuevo y tenerla con absolutamente pura le voy a vamos a empezar de una vez a mostrarle cómo la vamos a hacer aquí vamos a ir a lo preparativo que vamos a no voy a hacer mucho solamente vamos a solamente una una papa un limón un limón que vamos a usar solamente del limón vamos a usar dos cucharadas que con la mitad del limón va a dar lo que vamos a hacer vamos vamos a empezar por el día uno hasta tres semanas vamos a implementar yo ahí haciéndolo semana por semana chequeando a ver tengo una persona voluntaria para para probarlo aparte del estudio que estábamos mirando que está en que está le voy a dejar el link en la descripción del vídeo para qué para que lo vean bien todo lo lo que pueden hacer con esa macarilla lo que vamos a hacer tenemos la papa la vamos a pelar tenemos una aquí ya pelada esta aquí ya está cortada vamos a usar un guayo para aquí como este vamos a agollar la papa y recuerden le quiero dar un consejo no no la usen no la usen con en la licuadora porque le daña le daña todo su componente que tiene ni tampoco la cáscara al persona que usa ni que la cáscara y todo pero la cáscara tiene si es cierto si la si es una papa para sancocharla y esa cosa así se puede hacer pero la parte de afuera tiene impureza no queremos la piel de la papa solamente que la pelamos ni tampoco licuadora la vamos a hacer en un guayo ya como miraron están listas voy a vamos a proceder a preparar la papa acá vamos a empezar a agüeyarla es fácil hacerlo también hay muchas personas que no tienen licuadora en la licuadora o el blender como la queremos llamar es muy difícil batir esa papa y sacar el jugo es muy difícil la mejor forma más segura y la papa no se daña es en un guayo porque es bien blandita bien fácil de hacerla aquí ya está agüeyada la papa como pueden mirar miren el jugo como sale que en la licuadora nunca me lo hagan ahí porque no le va a servir al persona que es lo que hacen porque es más fácil pero porque no es difícil en un guayo cualquier huellito usted lo hace ahí está completamente ahora la vamos a colar y sacar todo el jugo acá como podemos observar es facilísimo un par de apreciaditas y ya eso está listo acá vamos a premiar dos cucharadas del limón ahí va uno y al dos cucharadas ahí está bien ahora lo vamos a mover simplemente le vamos a dar le vamos a dar 15 minutos después de moverlo bien se va a hacer como una una crema no realmente pasta pero una crema le vamos a dar 15 minutos para que el limón y el jugo de la papa unan luego como le dije vamos a hacer una prueba de más o menos tres semanas eso lo vamos a hacer esta mascarilla la vamos a hacer tres veces a la semana ahora vamos a mostrar los como ella tiene la cara como pueden ver ella no hace tiempo que tuvo un bebé miren ahí tiene ojera acá se la puede no hacer la cámara no lo coge bien pero tiene mancha miren esta de ahí la vamos vamos a implementarlo en un par de minutos ya cuando hayan pasado los 15 minutos dejamos que repose regresamos ya pasó el tiempo vamos a ponerla y la vamos a dejar por 20 minutos en las áreas donde comete algo en la frente tiene mucha la línea de presión y listo aquí regresamos eh la usó tres semanas como ella la hizo miren como está yo diría que en el 75% de la mancha se desaparecieron tiene su cara bien limpia eh ella la usó inter diario hoy si mañana no eh eh la manera de usarla eh si si es por la mañana necesitaría una una crema que sea deberá tener filtro o protector solar porque yo les recomendaría que fuera de noche que así no hay ningún ningún inconveniente con eso porque saben que eso daña la piel eh yo les voy a mostrar un par de crema para que para que vean si les gusta aquí tenemos dos cremas como esa la pon que que es un clarante b3 y por excelencia esta cien veces mejor y también menos costosa que para la limpieza también de la piel eh le enfría bien su cara y que el albera que ese de sabe la crema de estabila o ala albera eh yo creo que todo ha sido todo por hoy espero que le que le haya gustado el vídeo que le sirva no olviden en la descripción del vídeo va a estar el link que le estaba mostrando para que ustedes mismos lo lean hay mucha muchos remedios con ese mismo remedio que le estoy dando sirve para muchas cosas así que muchas bendiciones y no olviden suscribirse al canal bye bye